En las últimas horas, la Federación ANCAP presentó un recurso judicial para buscar frenar la asociación con el sector privado en el mercado de cementos Portland, una decisión que inició la actual administración, ya que el modelo de negocios que maneja el Estado le provoca pérdidas a la petrolera estatal. Los trabajadores nucleados en FANCAP entienden que con esta decisión se privatizaron bien público y tras conocerse esta resolución, el gremio inició una serie de paros porque consideraron que habrá pérdida de puestos de trabajo. Sin embargo, desde el directorio de ANCAP anunciaron que lo realizado por el sindicato de suspender el proceso será transitorio y en ningún momento se pensó en dejar sin efecto la decisión de modificar el mercado del Portland. Los jerarcas estiman que en 15 o 20 días se realizará un trámite interno para que el directorio levante el efecto suspensivo y seguir adelante con este negocio.